Las nuevas inquilinas de la Liga Premier debutarán contra Atlético Quepos este 20 de marzo a la 1 de la tarde en el Liceo Pacífico Sur en Osa. Cuando a uno le apasiona un deporte, pues lo que uno quiere es competir precisamente. Y es el caso nuestro, somos muy apasionados del fútbol sala y estamos esperando empezar a jugar. Lo vemos como preparación, ¿verdad? Como preparación para lo que se viene, pero vamos a ir a competir. Este torneo de Copa se convierte en el primer gran reto para Costa Ballena en 2022 y de cara al debut en la máxima categoría. De hecho en el grupo hay un equipo de Liga Premier aparte del nuestro y entonces pues sí lo vemos como un reto para ir midiendo el nivel. El equipo está lleno de ilusión para este año tras los éxitos de 2021. Conversaba un día de estos con una de mis compañeras y me dice, ella es que este es el momento, ¿verdad? Entonces es aquí donde uno tiene que ver de qué está hecho, porque ya es el nivel máximo. Y sí, 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 siempre, siempre es una, representa una ilusión muy grande cada vez que empiezas algo nuevo. Costa Ballena comparte grupo con Corredores Quepos, Asofutsal Pezeta y Dominicalito.